Alegría, poder... Venimos trabajando hace rato con la gente que lleva adelante el movimiento Ficha Limpia a nivel nacional en la persona del Gastón Marra también venimos trabajando en conjunto con la diputada nacional Brenda Austin que nos ha ayudado a elaborar dicho proyecto de ordenanza, también venimos trabajando en conjunto con él legislador provincial Marcelo Cozal que es uno de los autores también del proyecto Ficha Limpia a nivel provincial que ya está en tratativas entonces para nosotros es muy importante poder presentar en relación a la MIA un proyecto en el cual nosotros estamos diciéndole a los ciudadanos que queremos que en adelante todas las personas que ostenten querer ser elegidas para ocupar un cargo público y no solamente esas personas sino también todos aquellos funcionarios que pueda llegar a elegir el actual intendente y los intendentes de futuro que haya que haya que ir a la MIA vuelven con un principio de idoneidad no hay mejor manera de corroborar eso que que sean personas que tengan como lo dice el nombre de la ordenanza la ficha límite es decir que no tengan ninguna condena por delitos vinculados con hechos de corrupción en la administración de la fuerza pública entonces yo creo que es muy importante esta presentación este paso hacia adelante que queremos dar para dotar de mayor democracia de mayor institucionalidad de mayor transparencia al futuro de nuestra ciudad y deseando realmente de todo corazón que que esta iniciativa sea también recopinada por los vecinos de las localidades cercanas por los vecinos de las localidades de toda la provincia de Córdoba y que también el proyecto que está en tratamiento en la legislatura pueda tener un curso favorable en este sentido creo que eso mejoraría sustancialmente la posibilidad de elegir a personas idóneas para ocupar los cargos públicos sobre todo porque cuando uno ve los antecedentes encontramos por ejemplo que en la ley provincial de empleo público una ley que ya tiene como 30 años en el artículo 12 de esa ley hace referencia a que para hacer empleo público en la provincia de Córdoba tenés que no tener ningún proceso ninguna condena a nosotros los docentes por ejemplo antes de ingresar a la docencia nos exigen el certificado de delitos sexuales porque no tenemos ninguna condena en ese sentido entonces existen en los distintos trabajos en los distintos ámbitos laborales existen ciertos dispositivos que lo que buscan es frenar el acceso a esos trabajos de personas que evidentemente no han demostrado idoneidad bueno que más que para el acceso a ser funcionarios públicos a tener a ser elegidos uno tenga que hacer una ordenanza precisamente una ley que regule que para poder presentarse uno tiene que tener la posibilidad de demostrar la ciudadanía de que no ha cometido ningún delito vinculado con el rol o con la función a la que aspira entonces para nosotros es una alegría esto y obviamente el protocolo por el 3-2-21 va a pasar a la comisión de gobierno para que sea trabajado allí durante la semana que viene yo hago una moción en ese sentido me gustaría que podemos invitar ojalá que se pueda dar por una cuestión de distancia pero mejor por Zoom podemos hacer lo podemos invitar para que participe a Gastón Marra a Brenda Agustin y a Marcelo Cozart que son las 3 personas que nombré que son los que nos han asistido que son los que de no el el